¿Sabías que Keanu Reeves redujo su salario para ayudar a otras personas? Además, redujo unos cientos de dólares de su contrato de Matrix Reloaded para que la producción le pagara más dinero al equipo de la película. Según la leyenda, se dice que Keanu Reeves es un ángel enviado a Hollywood con el propósito de transformarlo en un lugar mejor. Además, Keanu posee una peculiar manera de comportarse, tal y como se aprecia en su actitud al tomarse fotos con sus fans o colegas. Nunca llega a tocar a las mujeres, simplemente extiende sus brazos detrás de ellas como si fueran alas. En una ocasión, Keanu Reeves dedicó un tiempo a conversar con un hombre sin hogar y compartió una bebida con él. En otro momento, cuando el avión en el que viajaba tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, a pesar de tener la posibilidad, gracias a su estatus de celebridad y sus ingresos, de alquilar un vehículo privado y marcharse, Keanu optó por quedarse con los pasajeros, quienes estaban conmocionados por sus actos, convirtiéndose en un ángel guardián, interactuando con todos y brindándoles apoyo en lo que estuvo a su alcance. Incluso organizó una furgoneta para llevar a todos al destino deseado, y siendo ese héroe infalible, Reed compartió información sobre la zona durante el trayecto. A diferencia de la mayoría de las estrellas que suelen publicitar sus buenas acciones, Keanu es distinto. Jamás menciona toda la bondad que aporta al mundo. Como un auténtico ángel, dirige una fundación privada que respalda la investigación del cáncer, pero no hace alarde de ello. Mientras tanto, las personas que tuvieron el privilegio de conocer a Keanu no dudan en elogiar su amabilidad. Hay otra anécdota en la que ayudó a una mujer en apuros. Ella se encontraba en la carretera, necesitando urgentemente ayuda porque su automóvil se había averiado. En ese momento, el destino envió a Keanu para cuidar de ella. Él se detuvo, contactó a las autoridades, y mientras remolcaban el vehículo, el actor se ofreció a llevar a la mujer a su hogar, a pesar de que eso implicaba desviarse 80 kilómetros de su camino, a Reed no le importó en absoluto. Incluso cuando una periodista le hizo una solicitud personal en lugar de formularle una pregunta, la respuesta de Keanu fue excepcionalmente amable. La mujer le comentó que su hijo se llamaba Neo y su esposo, Constantine, lo cual hizo que el corazón de Keanu se llenara de ternura. Siendo quien es, Keanu se retrató con la familia. Este gesto solo le tomó unos pocos minutos, pero para la familia, este momento será inolvidable. Este hombre es tan amable que a veces resulta difícil de creer. Nuestro querido Keanu incluso utiliza el transporte público y se asegura de que aquellos a su alrededor estén cómodos. Hubo una ocasión en la que ofreció su asiento a una mujer en el metro, un episodio que vale la pena recordar. Poco después, una mujer de Luisiana se enteró de que Keanu estaba rodando una película en la zona. Entonces, colocó un cartel en su jardín con las palabras, Eres impresionante. Cuando el actor pasó por allí, no pudo ignorar el dulce mensaje. Nuestro héroe se tomó el tiempo de detener su coche, escribir, Tú eres impresionante, debajo del mensaje original y añadir su firma. La mujer y su familia quedaron encantados. En los sets de sus películas, Keanu no cambia realmente. Él realmente desea aprender los nombres de todos y comprende que sin todos esos trabajadores, sus películas no serían tan exitosas. Por lo tanto, el actor siempre encuentra formas de hacer sentir especiales a quienes trabajan a su lado. Por ejemplo, después de terminar la filmación de Young Week, capítulo 4, Reed llevó a sus cuatro dobles a cenar y les obsequió relojes Rolex Submarine, cada uno grabado con mensajes personales. Otro gesto del actor, fue cuando estuvo filmando Matrix, Keanu llevó a cabo un gesto aún más significativo al adquirir 12 motocicletas Harley y Derbison para los dobles que colaboraron en The Matrix recargado. Lo hizo como una muestra de agradecimiento. En otra ocasión, otorgó un cheque navideño de 20.000 dólares a un constructor de escenarios de The Matrix, evitando así que perdiera su hogar. ¿Acaso no parece un auténtico Papá Noel en la vida real? Además, a Keanu no le preocupa recibir una remuneración menor por el bien de sus películas. Durante la fase de preproducción de El Abogado del Diablo, aceptó una notable reducción en su salario, todo con el fin de asegurarse de que hubiera suficiente presupuesto para ofrecerle un papel a Al Pacino. Por eso no es de extrañar que sus compañeros de trabajo lo admiren por su amabilidad y generosidad. Sin embargo, a pesar de ser una persona genuinamente buena, Keanu no entiende por qué es tan querido. Esto es lo que piensa sobre ser conocido como el novio de Internet. Independientemente de lo que suceda en su vida, hay algo que permanece constante para Reed, es su sencillez. Todos deberíamos esforzarnos por ser un poco más como Keanu y brindar amabilidad a los demás sin motivo alguno. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!